De mi sondora querida, es inspirado mi corrido Ya una señora de historia y mi abuelo, su apellido Mi Magdalena de Quino, a una dama, vio nacer Sed humildad y coraje, la formaron al crecer Yo le canto a Claudia, política sin igual Firme sus ideales, por su honora va a luchar Claudia, Pablo, Villa, Arellano, es honestidad total Todo el dolor de tu pueblo, con tu victoria Se acabará ¡Viva Sonora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Claudia Pablo Vich Arellano! ¡Viva! Siempre pensando en su pueblo, en restaurar la democracia Y castigar al corrupto, terminar con esa mafia De una carrera impecable, de diputada a senadora Hoy encabeza la lista, de una gran gobernadora Yo voto por Claudia, candidata sin igual Claudia, candidata sin igual Siempre pensando en su gente, nos traerá prosperidad Claudia, Pablo, Villa, Arellano, es honestidad total La bendición del Estado, con tu gobierno, nos llegará ¡Viva Sonora! ¡Viva! ¡Viva!